Pero fue equivocación y es lo que tiene que entender Gerrito porque Piratita le trata de explicar eso. Perdón, brother, te juro que... Nada, que le reclame, que le reclame, casi no se escucha. Aquí tienen ustedes que le reclame que se desquite, porque se lo merece el Gerrito. Esta es una actitud poco caballeresca, que se desbaraten los rudos. No, mejor que deshagan ahí a los técnicos, y aquí Octagoncito empieza con sus evoluciones, sacando de esta forma a Espectrito. Lo vuelve a mandar a los aires, pero ahora sí Octagoncito anda en lo suyo. ¡Vaya pinzas que está aplicando este Octagoncito, el de Villahermosa! Hasta le aplaude Gerrito Estrada que se ríe, va hacia su esquina. Le da la alternativa al Angelito Azteca que entra a Baján. Vaya Sotón ahí, claro, si eso no es un juego para los que piensan. Claro que duele y duele mucho, a ver quién lo hace. ¡Y vaya Gerrito Estrada, vaya manera de impactarse contra los tensores! ¡Ahí está levantándose! Poco a poco, dolido en el orgullo. No se quiere levantar. Se queda viendo a la gente que pide otra a otra, como diciendo, a ver, háganlo ustedes, lo pasan en todo lo alto. Angelito Azteca está motivado. ¿Será porque es cumpleaños de los minis? Aquí están ahora tratando de enviarlo hacia afuera del cuadrilátero. Se apoya de las cuerdas el Angelito Azteca. ¡Vaya torcida de cuello que le dieron al Gerrito Estrada! ¡Pero torcida en serio! Se tiene que quitar, sí. Tiene que buscar la salida. Va el espectrito a hacerle un paro de esos callejeros. ¡Qué torcida de cuello! ¿Qué recomienda el médico Morales? ¡Primero que nada, vean! ¡Aquí ya lo están asistiendo! Mientras tanto, primero hay que ver el grado de la lesión antes de sobarlo. Pero esto, don Ramón Reyes, es delicado. Aquí una sacada de lado, como mandan los cánones. ¡Estos hombres que han estado mostrándose! ¡Esta es la grandeza de un joven que hoy por hoy es la máxima figura de los minis! ¡Vean! ¡Siempre imitados, jamás igualados! Y qué bien está, mascarita sagrada, patadas voladoras. Ingresa sobre la humanidad el piratita. Vamos a ver qué hace este. ¡Puede hacer todo! ¡Vaya plancha! ¡Qué plancha se apoyó en la primera! ¡Voló sobre la tercera! ¡Cayó sobre el piratita! Y aquí lo pone quieto. Vamos a ver. Aquí está Gerrito Estrada ya repuesto. Le dan una pasada al angelito, pero se rehace para llevárselo con rana a las espaldas. ¡Y vaya manera de pasarlo de esta forma! Ya están rindiendo a Gerrito. Giro de la muerte con rana para el 1, 2, 3. Y están ganando los luchadores técnicos y con ello emparejando la contienda. Aprovechando la lesión del pobrecito de Gerrito. Dan el bando de los guácala de pollo, mi querido. Y se armó la gorda. Hacia abajo va mascarita sagrada cuando solo no el silbatazo. Don Macario puso a funcionar la ocarina. Y aquí vamos a ver. ¿Lo quieren? Le recuerdo. ¡Ah, qué azotón terrible ahí contra el barandal! Por más acolchonado que puede estar, el azotón es el azotón. Y aquí lo están regañando. Como si fuera, decíamos, también el tío de la amargura. Mírenlo, cómo lo traen. Lo ponen. ¡Ah, estos son rudos, eh! Los que están ahí enfrente porque están, como dices, gozosos y aleluyos. Qué frase tan, tan espléndida, mi querido doctor. Aquí viene, parecía el festival del sillazo. El piratita Morgan, regodeándose contra octagoncito. Parece que se han zancado ya las diferencias del bando rudo. Entre yerrito y piratita. Y es que empiezan a ser dominadores. Aquí esas miradas que matan son para don Alfonso Morales. Claro, en el mejor de los sentidos. Yo no sé por qué tanta enemistad con Espectrito. No saben luchar, Rivera, nada más por eso. Pero no es tu amigo. No, que va a ser mi amigo. Me dijo que tú le caías muy bien. No, 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 no. No, no, no quiero saber nada de los rudos, Rivera. La verdad, doctor, son buenas personas, eh. Cuando están dormidos. Pero de vez en cuando, pues, no. Es que no son dejados. Esa es la diferencia, mire. Aquí está ya el piratita dándole a Angelito Azteca. Vamos a ver. Más rudos que los técnicos de Televisa no hay. Y vamos a la escena. Aquí está, por lo pronto, este que es... El Espectrito. Al fondo no se quieren hablar aquellos hombres. Sigue el divorcio. Ya los quiere unir nuevamente el Espectrito. Dice, salúdense, hombre. Estamos en el mismo barco. Dice el piratita, para barcos los que me llevo a mi domicilio, a mi puerto particular, cuando me los peino de raya en medio, todas las mercancías. Bueno, pues, no se quieren dar la mano. El tirantito se está ordenando octagoncito que reanude la contienda. Llegan por atrás, como caen los saboneros en quincena. Aquí toma un octagoncito. Ya se lo pusieron al piratita. Y le dice el piratita, si me vuelvo a equivocar, a perdonar. Y ahora, pero ahora no hubo margen de la equivocación, porque en todo Espectrito, vaya pespa que le están poniendo a este que es octagoncito. El tirante se hace como que entra, pero no aplaca la situación. Mientras tanto, nobles amigos, en esta tercera, tercera, tercera caída. ¡Dale duro! ¡Venga! ¡Hasta que lo pongas quieto, piratita Morgan! ¡Respóndele! ¡Tú no te metas Espectrito! ¡Vamos, vamos! ¡Que venga la venganza! ¡Duro con él! ¡Duro con él! ¡En efecto! ¡Le golpeó! ¡Venga, venga que lo desbarate! ¡Ah, caray! Estos errores como que ya se me están haciendo frecuentes. Pero ojalá y se tranquilicen. Se me hace que no es de mala fe, sino que esos malvados chaparros del bando técnico están provocando el desconcierto contra el bando rudo. Aquí taman al Angelito Azteca. Dice Pepe Casas que no lo haga. Y no, no lo hizo. ¡No recontraízo el Espectrito sobre Angelito Azteca! ¡Vaya manera! ¡Cachetadas guajoloteras! ¡Va hacia abajo! ¡Sigo siendo el mejor, grita! ¡Cuidado que está distraído! ¡Ah, por eso! Esta, acréditensela al Dr. Morales. ¡Distrajo! Con un vas a ver al Espectrito. Y esto hizo que Mascarita Sagrada se creciera al castigo. Toma uno, toma dos. Lo toman ahora. Y vamos a ver, le dicen, déjenmelo, déjenmelo. Vamos a ver, déjenmelo, dice el Piratita. Lo pasan, recontrapasan. Pero vaya manera de hacerla de este Mascarita Sagrada. ¡Qué luchador! Y ahora se quitan y le llega al Espectrito. Se enoja el Piratita. Se enoja, pero lo perdonan y lo vuelven a tupir. ¡Gerrito Estrada! No está en su función definitivamente en esta mañana. Mientras que aquí, ¡vámonos! ¡Vean nada más el enorme! ¡Es extraordinario! Mascarita Sagrada tiene para los tres. Aquí ya le quieren despojar de la máscara. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Estamos viendo una lucha donde está muy lejano el querer continuar con lo rudo. Y esto parece el divorcio definitivo. Vamos a ver a Mascarita Sagrada. Está en la tercera cuerda. Ahí duda que duda y que plancha está desde la tercera cuerda. ¡Vaya manera de impactar de Mascarita Sagrada! Y abajo ya el pleito entre Hierrito Estrada, Don Ramón Reyes y el otro luchador rudo que es Piratita Morgan. ¡Mientras vemos el tope! ¡Excelente, Don Ramón! ¡Es el tope de Mascarita y de... perdón, de octagoncito! Pero la nota la dieron los rudos. ¡Estos! ¡No es que ganen los técnicos! ¡Están perdiendo los rudos que es muy distinto por sus quereres y sus querencias! Aquí tienen ustedes a Pepe Troficazas. Aquí está prodigándose sobre este hombre muy cerca de donde aparece el gran Macario. ¡Guerrito va a poner Pepe Troficazas ha determinado que han ganado los que valen la pena!